¿Qué es la lectura diaria del Evangelio? De reproches que Jesucristo dirige a los escribas y fariseos. Por lo menos hay unos siete motivos por los cuales él se dirige duramente a ellos. En lo que hoy nos corresponde reflexionar a nosotros porque se nos ha entregado la palabra es que miremos siempre la coherencia entre lo que somos interiormente, lo que pensamos, lo que deseamos, lo que buscamos y lo que hacemos exteriormente. Que no queramos nosotros aparentar algo de lo que en realidad no somos. Por eso se refiere a los sepulcros blanqueados. Hay algunos mausoleos, algunas tumbas muy hermosas por fuera, muy adornadas, pero sabemos qué es lo que tienen por dentro. Jesucristo hace esa comparación. Dice a veces los encargados de enseñar y de conducir tienen por fuera muy buena apariencia, muy buenas ideas, orientaciones, pero ellos mismos por dentro no son los primeros en cumplirlas, en vivirlas conscientemente. Entonces hay un llamado a la coherencia, a la transparencia, a que no pretendamos nosotros aparecer ante los demás como cumplidores, como buenos y sin embargo por dentro no lo somos. ¡Gracias!